Música Buenas tardes queridos estudiantes, estamos iniciando el tema de esta semana en el curso de lenguaje, el título es la coma enumerativa. ¿Qué es la coma? La coma es un signo de puntuación que indica orden al escribir y pausa al leer. ¿Cómo es una coma? Bueno, a la coma vas a dibujar un puntito, vas a dibujar un puntito y luego vas a jalar hacia abajo. Esa es la coma. Ahora, la coma enumerativa, de la que vamos a hablar el día de hoy, es la que se va a utilizar para enumerar las palabras que van una después de la otra. Como por ejemplo, dice acá, lo pinté de azul, rojo, amarillo, celeste, verde. Traje, lápiz, borrador, tajador, regla. Como ves, aquí no hemos puesto comas, pero yo he leído de una manera pausada, porque esa sería la manera en que tendrías que leer. Pero como no hay comas, ¿cómo yo tendría que leer? Ah, lo pinté de azul, rojo, amarillo, celeste, verde. Traje, lápiz, borrador, tajador, regla, tijera. Hay un desorden, ¿no? Eso no debe ser así, entonces, por eso existen las comas. Aquí están. A ver, observemos. Lo pinté de azul, rojo, amarillo, celeste y verde. Ojo, mira, cuando va a terminar la oración, antes de la última palabra, cuando hemos trabajado con la coma enumerativa, tenemos que colocar la i, que nos está indicando que ya ese es el último que vamos a mencionar. En la 2 hemos escrito, traje, lápiz, borrador, tajador, regla y tijera. Muy bien, ya sabemos dónde vamos a utilizar también la i. Otro ejemplo. Vamos a leerlo tal como está, ¿ya? María compró algunas frutas como mandarina, fresa, plátano, sandía, peda, turazno, uva. Cuatro. Pepe, Juana, Lucha, Alex, son buenos amigos. ¿Qué nos faltan? Las comas enumerativas y también por ahí nos falta una i. Vamos a observar. Como sería, María compró algunas frutas como mandarina, fresa, plátano, sandía, pera, durazno y uva. Muy bien, hemos colocado las comas que en este caso van a ser enumerativas y al final una i para terminar la oración. Cuatro. Pepe, Juana, Lucho y Alex son buenos amigos. Muy bien, usando correctamente las comas. ¿Cuáles son las reglas de uso de la coma enumerativa? A partir del primer elemento de la enumeración se coloca una coma después de cada una de las partes que lo componen. Ejemplo. Él se comportaba de forma un tanto extraña. No sabíamos si estaba enojado, triste, decepcionado, confundido o estresado. Como puedes ver, hemos colocado aquí las comas enumerativas. Las vamos a resaltar. Dice, después, dice, vamos a leer aquí, ¿ah? A partir del primer elemento de la enumeración se coloca la coma después de cada una de las partes. Entonces, hemos dicho, no sabíamos si estaba enojado, coma, triste, coma, decepcionado, coma o estresado. Ahora dice, vimos películas, comimos comida china y bebimos. Vimos películas y después decimos, comimos comida china y bebimos refrescos. Aquí solamente hemos puesto una coma enumerativa, pero hay que ponerla porque se están haciendo, ¿cuántas acciones? Vimos película, la primera acción, comimos comida china, la segunda y bebimos refrescos, la tercera. Continuamos, dice, cuando la enumeración es completa, el último elemento va precisado de una conjunción como i, e, ni, o, u. Es decir, cuando en la enumeración se expresan todas las partes que componen un todo. Ejemplos. Mi padre me dio siempre buenos consejos, como ser justo con los demás. Tratar al otro como quiero que me trate, o ser honesto en todo lo que haga. Vamos a ver aquí. Vamos a encerrar. ¿Qué me dice? Dice, mi padre me dio siempre buenos consejos. Que también, ¿cómo ser justo con los demás? Tratar al otro como quiero que me trate, o, porque ya es lo último, o ser honesto siempre. Acá me faltó una coma. Muy bien. Cuando voy a acabar, como ya se ha mencionado todo lo que tenía que decir, lo voy a terminar, en este caso, con un o para saber que ya estoy acabando. Me siento mal. Tengo dolor de cabeza, dolor de cuerpo y fiebre. Están mencionando todo lo que le pasa. Dolor de cabeza, coma, dolor de cuerpo. Y, para saber que estamos terminando ya esta hora. Cuando la coma está incompleta, perdón, cuando la enumeración está incompleta, el último elemento también va precedido de una coma. La enumeración puede concluir con un etcétera o con puntos suspensivos. Ojo. En la anterior, sí, decíamos que estaba toda la enumeración completa. En este caso, nos van a faltar elementos. Entonces, podemos terminar con un etcétera o con puntos suspensivos. Muy bien. Vamos a ver los ejemplos. En el mercado se puede encontrar de todo. Carne, lácteos, verduras, frutas, legumbres, semillas, hierbas, etcétera. No va a mencionar todo lo que puede encontrar en un mercado. Vamos a ver las comas acá. Carne, coma, lácteos, coma, verduras, coma, frutas, coma, legumbres, coma, semillas, coma, hierbas, coma, etcétera. Ojo. Si pongo la coma y recién el etcétera. Otro ejemplo. Estoy feliz. Estoy contento. Estoy radiante. Puntos suspensivos. Porque puede y va a seguir estando. Va a seguir estando. Vamos a poner aquí. Coma, coma. Y como no la terminó de hablar y tiene mucho más que expresar, puntos suspensivos. La enumeración incompleta también puede finalizar con un punto. En este caso se trata de un uso estilístico o expresivo. Vamos a ver. Dice, la luz del día y el reflejo de los objetos crean tonalidades hermosas en la superficie del agua. Azuladas, rojizas, verdosas, coma, coma, y terminamos. Aunque puede crear con más, aquí simplemente le han puesto el punto porque es un uso estilístico. Es decir, para darle belleza. A eso se refiere. Ahora, en el otro ejemplo dice, ella es una mujer increíble. Es inteligente, amable, alegre, positiva, inquieta, elocuente, sensata, razonable. Y pongo el punto. Miren, todas las virtudes de esta mujer. Obviamente sí es una mujer increíble, ¿no? Entonces, para darle, finalizar este texto, aunque la enumeración esté incompleta, le ponen el punto para un, como hemos dicho, una cuestión de darle belleza al texto, ¿no? Por eso es que aquí sí podemos poner el punto. Muy bien, vamos a terminar con esto. Este es el último ejemplo, ¿ya? En la familia hay unos trillizos. Fernando, Santiago y, en este sí estamos acabando, Ramírez. Muy bien, vamos a leer aquí estos tres ejemplos y vamos a resaltar las comas enumerativas. Uno, había mucha comida en la fiesta. Canapés, camarones, patatas de distintos tipos. Ah, perdón, papas. Cortes, cortes de carne, pollo, albóndigas, panes recién horneados, entre muchas otras cosas. Mira, acá sí lo está, no ha puesto la I porque no está acabando. Dice, entre muchas otras cosas, como puede decir, etcétera, ¿no? O poner puntos suspensivos. Muy bien, en la dos. Mi madre siempre me dice lo mismo cuando voy a salir con mis amigos. Ten cuidado, pórtate bien y no llegues muy tarde. Aquí sí, las tres cosas que le dice la mamá todo el tiempo. Ten cuidado, pórtate bien y no llegues muy tarde. Ya eso ya van a escuchar ustedes cuando estén más grandecitos y tengan que salir. Eso es lo que le van a decir las mamás. Siempre dicen lo mismo las mamás. Me lo han dicho a mí y yo ahora se lo digo a mis hijos. Muy bien, la tres. Los requisitos para este empleo son tener entre 18 y 40 años, coma, saber trabajar en equipo, coma, hablar español e inglés, coma, tener disponibilidad para viajar y tener experiencia en el área de negocios o economía. Muy bien, este I está terminando con la lista de requisitos que piden para el empleo. Muy bien, queridos estudiantes, no me queda más que decirte felices fiestas patrias. Ya nos acercamos a la semana patria. Estamos en el mes patria. Ya nos acercamos al 28, 29 de julio, que son los días en que celebramos nuestra independencia. Te envío un abrazo, un beso, dale like al video y no te olvides poner en tus comentarios tu nombre y apellido. ¡Suscríbete al canal!